Si no, está muy cara, ¿no? ¿Esto en cuánto hacía? University of Southern California ¿Y cómo acabó aquí? ¿Ví que increíble está esto? Sí, es cierto, lo que dice son españoles, ¿no? Agárrame chiquito. ¿Es tu número ahorita? Chiqui, sé. Esto puede ser una vez. ¿En cuánto están estos? Estos sonidos. Ándale. Está el precio original, que es de 391. 398 dólares. Magui, pero independiente de quién. 398 dólares. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Magui Magaña. Y yo soy David, el chiquis Quintero. Y ya estamos listos para iniciar un nuevo día en Chachareando. Vamos a ver qué nos depara el destino el día de hoy, chiquis. ¿Qué crees que encontremos? Yo voy a traer el día de hoy un control de Nintendo 64 porque necesito uno nuevo. Excelente. Yo honestamente no tengo nada planeado. Yo voy ahora sí que con la corriente. A la deriva. Si queremos saber ustedes aquí abajo en los comentarios si han chachareado, si han encontrado algo de valor. ¿Un tesorito? ¿Algún juguete increíble que no vean hace tiempo? ¿Tecnología? ¡No sé lo que sea! Pero sin más, nos vamos para buscar tesoro. ¡Vamos! Mira, Margarita, mucha aquí para cuidarse. ¡Ah, hay horario familiar! Para verse bien. ¡Horario familiar! ¡Ay, te gusta a ti! ¿Se acuerdan de esto? Díganme de qué personaje era. A ver si se acuerdan. ¿Este? ¡Ay, es hermoda! ¿Ya tienes mucha bolsa tú? Esta está bonita, pero ¿una más? A ver, díganme algo. ¿Las mujeres tienen suficientes bolsas, sí o no? ¡Oh! ¡Uy, esta está buena! ¿No está bonita? ¡Ah, ajá! ¡Ajá! ¿Este en cuánto lo tiene? ¿Este tiene? ¡Se va a ser un pesito! ¡Ah! ¿Sí? ¿Este? ¡Excelente! ¡Vamos, adelantamos la Navidad! ¡Ah! ¡Sí, muy bien, muy bien! Bueno, voy a apartarla por aquí. ¿Tiene más bolsas? A ver si. ¡Díganle que ya tiene mucha bolsa! ¡Ah, no! No tiene suficiente bolsa, no. Esa está bonita. ¡Ay, sí! ¡Agárrala! ¡Mira cómo se ve! Es que no sé, no me decido. ¡Ah, se juego con tus ojos! ¡Me gusta! ¿Sí? ¿Igual de verde? ¡Igual de verde! ¡Mea! ¡Ay, no sé! ¿Debería llevarme otra bolsa? Yo digo que sí, está bien. Pero pues, si no, está muy cara, ¿no? ¿Este en cuánto tiene? ¿Me gusta? 130 pesito. Sí. Muy bueno, muy bueno. ¡No! ¿Sí me la llevo? ¡Mira, maquerita! ¿Cuántas de esta irás? Ahí está, gracias. Un coñacito muy... ¡Es que no te haga falta! ¡No, eh! Esto es muy playero, va como con esta cosa. Ajá, mira ahí va, mira, conchita, palmerita, un poco de colima, ¿qué más quieres? Miren, University of Southern California. ¿Y cómo acabó aquí? Si me la pongo voy a decir que estudié ahí, eh. Mira, banana. Eh, ven, venia. Minia, banana. ¿Dónde está? Esa es chiqui. A mí me gustaba jugarlo cuando era nanny. Candyland, pero mira, no es el único, eh. Aquí está otro. Ay, pero este es de My Little Pony. Hay mucha gente que es fan de My Little Pony, ¿verdad? Quiero que el día de hoy se sinceren y los que son fans de My Little Pony comenten aquí abajo. Mira, chiquis. A ver. Este, creo que de música no la haces. No. Pero que mejor la haces de influencer. Ok, bueno, bye. Ay. ¿Y esto? Bien, nada más. De hecho, están muy bien cuidados, eh. Es que increíble. Ah, no. Ah, cuidado. Estoy de regreso. ¿Ve qué increíble está este? Sí, es cierto lo que dices, son españoles, ¿no? Agárrame, chiqui. ¿Es tu número, ¿no está? Sí, quise. Esto puede ser de una vez. ¿En cuánto están estos? Siente, siente, llévesela. Sí, ándale. Enhorabuena. Ah, mitad de atrás, señorita. Ah, excelente. Mira, ha salido cuajada mi amiga Margarita. Te los vamos a poner aquí. Sí, sí. Mira, de una vez. Es que ahorita, por ejemplo, ahorita les voy a decir que esta es muy buena marca. Y además, ¿vean la forma? Está increíble. Es algo que yo usaría, chiqui. Ya, ¿verdad? Honestamente. Sí, sí, es algo que va muy con tu estilo. Margarita. Déjame ir a pagarle al señor. Va, que va. Y nos vamos para ver. Señor, aquí tiene. Lo andaba buscando, pero yo andaba en la vendima. No, aquí, mire. Muy amable, eh. Gracias. Ya me voy porque ya, ya. Gracias, señor. Gracias. Mira, operando de Nemo, ¿eh? ¿Cuál? Mira, 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 mira. Es operando de Nemo. ¿Te acuerdas de este? Uy, este está padre. Ah, y es así como sacar las cositas, ¿eh? Siempre quise tenerlo y nunca lo tuve. ¿Qué? ¿Nos lo llevamos para jugarlo? Así que unista brota a mis papás. Ay, ya sí. Ok, chiquis. Vamos a hacer recuentos de lo que acabo de encontrar el día de hoy. Que casi creo que hoy salí Ganona. Maggi salió Ganona. Pero mira, ya me tocará. Yo ya encontraré mis tesoritos. Ah, pues tú te quedaste. Yo sigo buscando ese control de Nintendo 64. Tú te quedaste con la pluma del episodio pasado. Si no sabes de lo que estoy hablando, te invito a que vayas a verlo. A ver, chiquis. Sostén mi bolsita, que esta de entrada. Vean qué bonita está. La buscamos en línea. Y no me lo van a creer. Estaba en 328 dólares. Déjame ver si puedo hacerle zoom. Ahí está. Entonces, 328 dólares. ¿Pero cuánto salió? Y a mí me costó, no, no, así nada menos. De 130 pechos. Bájate los ojos. En dólares son... 130 pesos, 5, 5, 5, 5. 6 dólares y medio. 6 dólares y medio, ¿no? Ok. Punto número 2. A ver. Este crossbody. Como bandolero. Que aquí tú puedes guardar tu teléfono celular. Mira. Así. Ya me voy, que sí, que no, que tú, que el otro. Este es marca Juicy Couture. Y lo encontré ya en segunda mano. Y lo venden en 400 pesos. ¿Cuánto nos salió este? Este nos salió en 100. 100 pesos. Ay, una buena ganguita. De 5 dólares comparado contra 20. 5 dólares, 20 dólares. Se ahorra. Algo es algo, algo es algo y se ahorra. Pero después... Para mi regalo. Ya nos íbamos. Y en eso encontramos estos tacones. Estos pumps, que se le llaman a este tipo de tacón. Tenía el periodiquito para que no se haga feo, ¿no? Esto es una marca que se llama Stuart Weisman. Es una marca costosa. Y nosotros los encontramos en 100 pesos. Los busqué en línea. Vean nada más. O sea, esta es una página de segunda mano. Y ahorita los están rematando en 53 dólares. Pero aquí abajo está el precio original, que es de 398 dólares. Magui, pero independientemente de qué. 398 dólares. ¿Con cuántos centavos? No dice. Ah, no, ya no. Está cerrado. No, ya no. Pero nosotros nos encontramos en 100 pesos, mexicano. Yo creo... Pensé que este iba a ser tu mayor ganga, pero la verdad es que esta fue tu mayor ganga. Fueron los tacones. Y los vas a lucir muy bonito, ¿eh? Sí. Es más, yo digo que te tomes una fotito de las cosas a tu Instagram para que vean cómo puedes lucir las cosas de segunda. Les voy a dar una pulidita y van a quedar como nuevos. Así que mira, chiquis. Por eso finalizamos este episodio. Y me voy a quedar con esto, nomás para no quedarme sin nada. Me estoy atareando. Muchas gracias por habernos acompañado. Yo soy Magui Magaña. Yo soy David, el chiquis quintero. Y nos vemos en un próximo video. Chao.